El Salvador 3 Metimos golazos que hicieron historia Y hoy los guardamos en la memoria Ganamos partidos inolvidables Eliminamos a los que eran grandes Pusimos en la cancha garra y corazón Alentamos a once con pura pasión Hemos llorado, hemos sufrido Nos han derrotado pero nunca vencido Hemos luchado, hemos perdido Pero hemos triunfado Y al mundial hemos ido Y al listo el partido con un gol de Evermonde Hemos dejado a México, se quedó México, El Salvador ¡Vamos al mundial! ¡Vamos a España! ¡Salvareños! ¡Vamos! ¡Vamos al Pipo! ¡Volvimos al Mago! Y el gol de Zapata que todos gritamos Fuimos a España y al del 70 ¡Judamos todos juntos! ¡La canceta! A nuestra selecta nunca abandonamos Somos millones que con ella jugamos ¡No nos bendimos! ¡No nos bendimos! ¡Tenemos un sueño! Y eso solo lo entiende un salvadoreño Hemos llorado Hemos llorado, hemos sufrido Nos han derrotado pero nunca vencido Hemos luchado, hemos perdido Pero hemos triunfado Y al mundial hemos ido Se proyecta la línea ofensiva salvadoreña Bajo Ramos, sale dominando el balón Desplegándose por la banda izquierda Va a sacar la centralización Y en el red de piso Pero Norberto Hueso Norberto Hueso la patea para esa fase ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol salvadoreño! ¡Gol de Salvador Hueso! Lo viví bastante grande Que inclusive me decía Norberto Hueso No lo gritees porque lo van a meter más doble No, pero es una cosa tan bonita No, pero es una cosa tan extensionada Halberto Hueso No, pero es una cosa tan menina No, pero es una cosa tanée No, pero es una cosa tan tstedes No peu Gracias.